Otros cinco imputados en el caso Medusa pusieron fin a su proceso penal por corrupción al arribar a acuerdos con el Ministerio Público en los que reconocen su culpabilidad, aceptan las condenas y entregan bienes al Estado. Al validar los acuerdos, el juez Amaury Martínez del tercer juzgado de instrucción condenó a Cesarión Morel Grullón y la constructora Morel Grullón a un año y seis meses de prisión suspendida. El imputado quedó comprometido a testificar, se ordenó la cancelación de su registro mercantil y deberá entregar un terreno de más de 6.500 metros cuadrados. En términos fundamentales fue cuestión de prisión suspendida, ¿me entiendes? Y él tenía que hacer una devolución esencialmente, simplemente eso. Igualmente, Sin Hudson y Smart Lodging Internacional fueron condenados a tres años de prisión suspendida. Deberán testificar, se les cancelará su registro mercantil y deberán entregar equipos a la Procuraduría por valor de 500 mil dólares. Se prescinda de esos hechos, como en el caso de nuestros representados, y extingue la acción penal. Es decir, que el proceso para ellos ya desaparece. Mientras que José Alberto Abot Burgal, distribuidoras Ropi, Hilda Cristina Jackson, Ropalma, Rosanna Vianela Pimentel y Comercial Viaros, deberán pagar una multa de 722 mil 744 pesos y se le cancelará su registro mercantil. Finalmente, el Ministerio Público decidió aplicar un criterio de oportunidad a Giselle del Carmen Molano y Felipe Armando Fernández por entender que no fue preponderante su participación en el entramado de corrupción que habría estafado al Estado con más de 6 mil millones de pesos a través de la misma Procuraduría General de la República. Jonan González.